Justo antes de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comenzara la reanudación de las conversaciones de paz en Washington, regrese el terrorismo palestino, con cuatro israelíes muertos asesinados a quemarropa en la entrada de Kiriat Arba al sur de Jerusalén, el pasado lunes 31 de agosto. Los reportes hacen parecer que fue una emboscada muy bien planificada. Las víctimas se trasladaban cerca de las 7 y 30 de la noche en su automóvil hacia un asentamiento cercano a la zona, cuando un grupo de personas armadas dispararon numerosas balas contra el vehículo. Los atacantes no se limitaron a solo disparar desde su auto, sino que descendieron del mismo y fusilaron a los cuatro israelíes a una distancia muy corta. Entre las víctimas, un hombre y una mujer de 47 y 45 años, padre de 6 hijos, una mujer de 37 años, madre de una niña de 8 años, y un joven de 24 años, casado hace un poco más de un año. Por su parte, el jefe del Estado Mayor, Gaby Ashkenazi, dijo que el ejército israelí entregaría a los terroristas a la justicia.